Me voy a tener de esclavo hoy Tengo que abrir las primeras Ay, se lo... Se lo metí ¡Ah! ¡Abre! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Por qué estoy susurrando? Porque Hugo está durmiendo Son las nueve y media de la mañana Y yo tengo una sorpresa para él Bueno, no, no, no es una sorpresa Me voy a tener de esclavo hoy Les voy a mostrar bien qué es Ustedes no sé dónde lo dejé ¡Ay! Bueno, vamos a buscarlo Y ahora les voy a dar una sorpresita a Hugo Este es el vestidor, como saben Perdón, era el de Sorben, chicos Son las mañanas, ya lavamos copitas Todavía no la junté Está ahí Y aquí tengo... ¡Tarán! No se ve todavía para mí Esto Vamos a estar unidos Más unidos que nunca Todo el día ¡Hu! Conmigo ¡Eh! Por el chico tiene cara como de lamento Pero yo sé que Hulu va a ir a jugar No, chicos No, vamos a hacer cosas chanchas No se asusten Es solo para... Para ver cuánto nos aguantamos Estando unidos todo el día Tengo dos llaves ¿Dónde las encuentro? Ah, tengo que abrirlas primero Ah, no, se pueden abrir sin llave Bueno, no le voy a decir algo que se pueden abrir Che, esto... ¿En qué mano? Me lo voy a poner yo a la izquierda Ya sé dónde esconder las llaves Ay, miren ese nela Que me hizo Melu Llaves en el arbolito Van a estar Sí, todavía tenemos el arbolito de Navidad, chicos Ahí está Annalita Recién se despertó y la bajé Porque si no va a hacer mucho ruido y me va a mochonear Ahí está Hulu Todavía ni escucho a Annalita Ah, perdón, mi amor Mi amor Today we have a esposita day You know what is this in Spanish? The word esposa ¿Por qué? Because that is what esposa means I heard you say a prison Sí Now you are mi esposo And I am your esposa for real This is our wedding ring Mi derecho, mamá Sí Te tocaba el derecho Hice piedra, papel o tijera Y you got the derecho ¿Cómo you did the wrong thing? Con mis dos manos Arriba Yo estoy re despierta Y él parece un zombi Miren esa cara Ay, Dios Yo tengo medias El piso está remojado ¿Ya está? No sé cómo vas a hacer popo Si no puedo usar una cosa Bueno, mira After this, me do my hair, eh No me gusta do your hair ¿Dónde está Chave? ¿Eh? ¿Dónde está Chave? ¿Cómo te sabes que él trae con esa clave? Claro, él siempre trae con esa clave ¿Me pones a hacer mimito todo el día Y no te va a molestar? ¿Cómo? Ahí está, yo no me pones a hacer Ahí está, mimito, mimito Ah, mimito Ah, super people This is metal Hoy vamos a hacer con mi churungolo Este, mi amor Vení, más cerca, mi amor Clubs, clubs Ahí está Y ahora Hacemos así ¿Te hubo una drink amantecita o algo? ¿With the other hand? A ver A ver Ponela para arriba Ahí está ¡Chin! Somos un buen equipo ¿Cuánto tiempo normalmente ¿Tiene que terminar tu pelo? Hago 15 minutos ¿Entonces 15 minutos ¿Tiene que levantar mi pelo así? Bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿De agua? ¿De agua? ¿No? Vamos a la cama Bueno ¡Y pros señora! ¡No! 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 ¿De agua? ¡Colaborate! puedo hacerlo sin mano sin mano un poco mejor mira así ol de arruga y y ol de arruga y tu ojo nadie se está arrugando mi ojo ay me volte no para yo no voy a poner agua no 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 yo así no voy a comer oh mi mano está ahí tu mano no existe you were having so much fun with the Dios mío I need to use a otra mano ahora voy a hacer yo ey 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 so your washed eye yo raste bueno ¿ míоки es algo súper equipo? ¿yo hago eso? kill 手 shih no me gusta Baozá no me gusta하하 Me gusta la esposa, pero me gusta la esposa. Si no sabes que la esposa es la esposa, ¿verdad? Estamos saliendo y hoy de pronto hace mucho frío y me puse el gorro y nos tenemos que poner a la campera. ¿Cómo vamos a usar la esposa? Creo que solo tenemos que usar una mano. No, creo que tú necesitas llave. Yo la busco, pero vos miras para otro lado. Bueno, ¿dónde está? Close the eyes. Mi ojo es un chiquito. No puedes ver la diferencia. Close the eyes. Put your hands in your eyes. No. Andá para allá. Andá para allá, bobo, ¿eh? I hear you. What do you hear? I hear you open my mouth. Mentira, hay bien dudate. Open mine first so I can put my jacket. No, no, no. I will open mine first. Abrir, abri. Abrilo. Abrir. Nice! No! 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 Na na na! Te iba a decir algo. Now is super like, day at 6. Few months ago, no? Few weeks ago, like past week, it was dark at this time. claro como ponemos la mano en los bolsillos, ahi esta no puedo, ponela, lo ponemos aquí a ver, el nivel de mi teta es el nivel de su cintura ahora acá tengo mis tarjetitas y tenemos que pasar por ahí tú pasas primero, dale, ahí está pasando tú tienes que pagar pará, no tengo la tarjeta pará ay, no puedo dale 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 bueno acá entramos al Homeplus Miren que linda la ropita Se ve como un gangsta Aún está bien ¿Cómo es ayudar en coreano? ¿Ayudar? ¿Añó하세요? No, estoy sola Se están mirando las espositas que están acá ¿Puedo hacer popo? No puedes hacer popo hoy No puedo hacer popo ¿Qué? No, no, no Te dije que no No vayas ¿Vas a ir de verdad? Sí ¿Dónde está la llave? No, no, la llave ¿La llave? Entonces necesitas hablar No, para Estoy acá Para real, tenemos que estar como esto Sí No vas a estar 40 minutos como siempre No, 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 la llave No, 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 no No, no, no... De verdad, me siento un poco peace-free Pensás que era una piscina eso Llegamos al final del día Creo que eran 11.59, queda un minuto Ah, me gustó un minuto de aire no me Anda a pasar, para allá, es posible ¿Dónde estás la llave? No sé Bueno, para que me la puse en mis paños menores No me gusta Acá está Llave lista, ¿Estás listo para ser libre? Sí, por favor Eh, tan feo es echar el día, esposado conmigo No, esposado es esposado Para, ¿cómo era? Ah, no, mira Sabrían, mira Hacés clic Chicos, espero que hayan disfrutado del video Gracias a todos por ver este día esposados Más esposados que nunca No se olviden de Suscribirse Comentar Activa la campanita Y poner me gusta, que nos ayuda un montón Y nos vemos chicos El próximo video ¡Chau chiii! Bueno, para el sal Vení que te voy a poner otra vez No, 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 ya está ¡Chau chau!